Vamos a ver esto. No, no. He entrado del todo. Vale, vamos, vamos. Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hace mucho viento, pero quería grabar esto. Bueno, aquí bajamos a pasear a los perros, pero ha llovido todo el día sin parar y mira lo que tenemos ahora. Yo normalmente ando por ahí, imposible. De hecho, no sé cómo voy a... creo que voy a tener que subir, subir por la colina, porque aquí imposible pasar. Mira, hay un río allí, ¿vale? Un río allí y también un río aquí. Y como por todos lados, yo fui a correr el otro día. Por cierto, tengo que ir a correr mañana, va a ser muy interesante eso. Estos días yo tengo que sacar a los perros las dos veces al día, los perros salen por la mañana y por la tarde al campo y salen a mediodía a hacer pis en la calle. Pero en ese momento Cintia no puede porque tiene un... pues se le está curando el pie. Así que yo tengo que sacar a los perros dos veces al día. Entonces voy a aprovechar y hacer vídeos para Gordon's Down Irish y así aprovecho. Pero estoy en lo que se llama el monte. Estoy en el monte arriba, lejos del agua, pero luego voy a bajar a ver el agua un poco más adelante, porque normalmente más adelante es donde tengo más problemas para cruzar. Entonces no sé cómo va a estar en este momento. Vamos a bajar por este camino. Bueno, vamos a ver si puedo volver por esta ruta. Lo dudo. Porque... vale. Los perros estaban persiguiendo a unos ciervos, pero no... no lo capturé en el... en la cámara. Vale. Bueno. Lo que pasa es que desde arriba viene mucha agua y también desde arriba es un río muy grande. A ver, vamos a ver. Es que mis botas no son botas impermeables. Voy a tener que comprar unas cosas que se pongan encima. Entonces se mojan. Son buenas botas, pero se mojan fácilmente. Así que... No es muy agradable. Bueno. Entonces, este es el camino normal para subir. Pero claro... Claro que... imposible, ¿eh? Es curioso cuando estoy con los dos perros. Tienen personalidades muy diferentes. A Douglas le importó un carajo. No... no le... no le importa donde esté yo ni nada. Nada. Él hace su cosa, va a su bola. Mientras que Danae está mucho más pendiente de mí. Se va, pero vuelve. Y siempre está como mirándome. ¿Dónde estás? ¿Por dónde vas? A Douglas no. A Douglas no le importa nada, ¿eh? No... no le intereso. No le importo. Bueno. Entonces, tienen la calle cortada. ¿Vale? Porque... abajo... creo que estaba... estaba peor. Pero... ahora está un poco mejor. Están... están trabajando. Aquí hay una cuesta de los dos lados. Llega allí abajo. Y claro que toda el agua cae directamente abajo. Pero ya. Ya se ha ido, ¿eh? Pero vamos a ver. Es que el patio de este señor... nuestro vecino estaba lleno. Estaba lleno. Cuando yo subí estaba lleno. Pero... ahora... vamos a ver si está mejor. ¡Hola! ¡Vaya cantidad de agua que ha caído! Ya he visto el agua que va por allí, ¿no? Madre mía, ya hay un río. Es que he estado en el campo y... y imposible, ¿eh? He tenido que ir por el monte, pero... No sé, pero ¿ha lluvido tanto? Es que ha lluvido constantemente. Tanto tiempo. El problema es que... El sótano está... Se ha inundado. ¡Oh! ¡Dios! La caldera y todo... ¡Oh! ¡Dios! 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 Pero bueno, ¿qué se está pasando? Bueno... sí, sí, claro, claro, pero... Pero esto yo creo que ya vosotros queréis aquí de más años... No creo que haya sido la primera vez que ha pasado... Ha pasado un montón de veces... Un montón de veces... Y la calle... yo desde que iba aquí muchas veces he salido a barrer... Porque estaba la calle... Y nunca... El problema no tiene él, que es lo más bajo. Nunca lo he visto así... Pero sí, mi suegro ha hablado de esto hace... Hace años... ¡Douglas! Hace años que han tenido que... Traer una bomba para bombear todo. Pero tú estás bien. Yo bien, no me ha llegado a... El siguiente si sigue subiendo... Soy yo, porque... Claro. Yo creo que sube un poco más en la calle... Y luego ese hombre también, que tiene el garaje ahí abajo... Claro. Como suba algo más... Sí. Es que muchas veces entra en el garaje allí... ¡Joder! Bueno, bueno... Venga, cuidado. Vale, hasta luego. Que muchas veces entra... Entra aquí... Y... Entra aquí... Y entra en este... Este garaje... Pero... Lo que pasa es que... Antes tenían problemas con ese desagüe... Y... Se bloqueaba... Entonces... Todas las casas se llenaban... Pero ahora ya han mejorado eso... Y... Bueno... Por lo menos el agua se va... Hola, buenos días... Pues... Estoy haciendo footing en el campo... ¿Vale? Y voy a grabar cada obstáculo... Que tenga yo... Porque aquí... Normalmente cruzo aquí... A veces hay un... Un poco de agua allí... Y tengo que... Que... Darle la vuelta... Pero hoy... No... Imposible cruzar aquí... Así que voy... Voy a buscar un... Una parte... Más... Más estrecha... Si hay... Vamos a ver... Mejor siempre ir... Río... Arriba... Vamos a ver... Vale... ¿Qué... ¿Qué tenemos aquí? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿O hay algo mejor... Más arriba? No hay nada mejor... Que este... Joder... Pues vamos... Y voy a hacerlo... Con... Con... Voy a hacerlo... Con el móvil... Pero... El móvil va... Va... No vamos a poder capturar esto... Y no quiero caer... Para nada... A ver... A ver... Voy a ver... Voy a ver... Si hay... Algo mejor... Por... Porque... Caer allí... Con el móvil... Mal rollo... Mal rollo... A ver... A ver... A ver... A ver si puedo... Entrar allí... Y luego cruzar allí... A ver... A lo mejor... Pero no sé... Uh... Vamos a ver... Mira... Aquí... Aquí el pie... Aquí tengo que... Aterrizar... Vamos... Uh... Si... Si he podido... Luego... Aquí... Y ahora... Joder... Que no está mucho mejor aquí... Eh... Eh... A ver... Salgo de aquí... Uff... 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 Pues... Está mejor aquí... Está mejor aquí... Vamos a ver... Esto... No... No... Uff... He entrado del todo... Jeje... Vale... Vamos... Vamos... Uff... Sí... He podido... Vale... Bueno... Primer obstáculo... Ya... Hecho... Bueno... Bueno... Normalmente... Cruzo aquí... Pero... Como... Como veis... Eh... No hay manera... Entonces... Aprendí... La última vez... Aprendí una cosa... Porque yo bajaba... Y luego cruza... Eh... Crucé... Y luego tenía que cruzar otra vez... Entonces... Esta vez... Lo que voy a hacer... Es... Seguir... En este lado... El río... Y así... Eh... Debería... Al final... Llegar... Al camino otra vez... Pero... Vamos a ver... Voy a tener que pasar por... Por... Por el campo campo... Pero... Mejor que... Mojarme... De nuevo... Porque tengo las... Zapatillas... Bastante mojadas... Ya... Eh... Pero bien... Pero qué... Qué guapo... El campo... Qué guapo... Mira... El... El cielo... Que nos han dado hoy... Qué bien... Qué bien... Me encanta este campo... Me encanta... Llevo veinte años... Haciendo footing en este campo... Y... Nunca... Me aburro... Nunca me aburro... Noto que... El agua ha pasado por... Esta tierra también... Se nota... Con las hojas... Y todo eso... Ayer... Porque ayer... Se ha bajado bastante... Porque ayer... Estaba al tope... Entonces... Por toda esa zona... Bajaba el agua... Vale... Sigo... Sigo... Estoy siguiendo... Las sendas... De... De los ciervos... Básicamente... Que a veces van bien... Y a veces... No... No van tan bien... Pero bueno... Luego nos vemos... Y aquí... Se ven los... Los dos... Bueno... Son... Riachuelos... Pero... Ríos... En este momento... Son ríos... Eh... Sí... Vale... Sigo... Un poco... Trambólico... Por aquí... Qué alegría... He podido llegar... Al camino otra vez... Sin tener que cruzar nada... Muy bien... Vamos a ver... Lo que... Lo que pasa... Un poco más adelante... Parece que... Vienen... Motos... Allí están... Son Quads... Pasándolos muy bien... En el campo... Ah... Ha entrado agua... Al motor... Vale... Pues... Ahora... Empiezan... Mis problemas... Porque... Sí... Tengo que cruzar... Tengo que cruzar esto... Eh... Porque el camino... Ya está en... En este lado... Eh... Pero... No veo... No veo dónde... Entonces... Lo que voy a hacer... Voy a seguir un poco... A ver si puedo encontrar un... Un lugar donde... Donde cruzar... Hace un día... Fenomenal, eh... Hace un sol... Pero ahora... Ya con el sol... No sé... Va a ser... Yo qué sé... 12... 13 grados... A lo mejor... 14 grados... No sé... Bueno... Ahora... Resulta... Wow... Cada vez más difícil... Eh... Cruzar... Porque... Se pone cada vez más... Ancho... Entonces... Voy a tener que bajar... Hasta... Hasta el puente... Y luego subir... Porque... Yo tengo que subir por allí... Entonces... Voy a bajar... Hasta el puente... Y... Luego encontrar un sitio... Si no... Por la carretera... Cada... Tres o cuatro años... Se pone así... No todos los años... Pero este año... No... Y eh... No he terminado... Porque... Normalmente... Marzo... Es un mes... Lluvioso... Ok... Voy a la carretera... Vamos a cruzar... Y luego voy a encontrar... Una manera... Porque tengo que subir... Por ese... Esa colina... A ver... Vamos a bajar... Por aquí... Con mucho cuidado... Una planta... Un rosal... Me ha... Dado en la frente... Ok... Ahora... Veis lo que hay... Ahora tengo que encontrar... Una manera de cruzar esto... No sé si hay... Ok... ¿Cómo va esto? Para cruzar... A lo mejor aquí, eh... Si... Parece un poco mejor... No muy... No muy ancho... Ok... De aquí... Allí... Vale... Vamos... ¡Sí, señor! Claro que sí... Ok... Ahora... Voy a... Subir... La cuesta... Si puedo salir de aquí... Bueno... Sí... He podido... Llegar a mi... A mi cuesta... Entonces... Voy a subir... Esta cuesta... Y vamos a ver... La vista... De arriba... Otra vez... Sé que... La habéis visto antes... Hay un montón de moscas hoy... Porque ha salido el sol... Salen las moscas... Pero son las moscas chiquititas... Tontas... Y... Me he tragado... Un par... De moscas... Sin masticar... Sin masticar... Claro... Y aquí estoy... Aquí estamos... Aquí estamos... Allí el pueblo... Abajo... Y aquí mi campo... Míralo... Qué guapo... Y las montañas allí... Con nieve... Bueno... Chicos... Eso es todo... Ahora... Estoy en mi sitio... Donde... Doy mis... Agradecimientos... Y hablo con... El universo... Entonces... Os dejo... Os quiero mucho... Y nos vemos la próxima vez...